Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalite 2, vamos a continuar con más efectos Andromedas, sí sé que aparecí como medio rápido, pero es que justo en el episodio anterior estaba descifrando y aquí ya pude descifrar y aparecieron ellos y se descongelaron. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos una cosa en el diario que supongo que... Este es el Nexus, esos higos adicionales... Nada de eso... Yo creo que eso no está acá... Está cerrado, fíjense. El Arca Turina ya desaparecía desde Diego, ha sido vista de turistas. Dios con uniformes del Arcanatum... Busca sobrevivientes restantes del Arcanatanus... Pero... Como les vuelvo a decir, eso no me lo marca en el mapa, o sea, no me lo muestra como algo... Resaltado... Resaltado... Vamos a viajar rápido... Eso está en espera, fíjense, o sea... Pero es raro porque no me lo muestra, no me lo muestra, no. No me lo muestra, no me lo muestra. No me lo muestra. Kira nos dijo todo. Incluso tenía fotos. No me lo muestra. 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 Tienes razón para confiarme. Los últimos aliens que conociste fueron Kett. Ryder, lo que has hecho aquí... Tu entendimiento remnant y tu Sam... Deberían convencer a Efra... Que eres un aset. Deberíamos hablar con él lo pronto que pudiéramos. Tal vez... En la Tempesta. Kira, estoy pensando... Si Ryder pudiera usar remnantes... ¿Podríamos no arreglar los monólios? Deberían a Haval de desplazarse. ¿Haval de desplazarse? Esto va a tomar tiempo para explicar. Podemos discutirlo más adelante cuando tengas tiempo. Ve al árbol o al boleto. Nuevamente subí. Estabas diciendo algo sobre el planeta estar en desplazarse? No se vea como eso, pero Haval es enfermo. Se empezó aquí, con mutaciones incontroladas en la vida orgánica. Matando a algunos, cambiando a otros en un pozo. Estamos empezando a ver lo mismo. El ecosistema del planeta está desplazando, lentamente pero lentamente. Es los monólios. Solo hay dos de ellos, cuando debería haber tres. Hay mucho vida aquí. Tu baile debe estar funcionando. De alguna manera, probablemente. Pero los monólios son responsables por propagar las instrucciones de los del planeta. Con solo dos de tres monólios trabajando. Las instrucciones están desplazadas. Así que la vida está desplazada. Nunca hemos intentado preguntar a los sages. Puede haber algo en su historia. Estás. Estás. Esos hermitos supersticiosos no importan del moderno Angara. Sabes eso. Viste las projeciones para el planeta. ¿Qué tenemos que perder? Los sabios. Los sabios, a ver. Hay un monólios que no están activos, ¿no? Con los padres. Ese viejo edificio remanente ahí. Tracen sus familias de vuelta a un tiempo justo después de la scurge. Ellos creen que la isolación mantendrá la puridad de las historias. Por evitar la contaminación de la pensión moderna. Un sentido básico. Probablemente no entiendan ni se preocupan de que los varales mueren. Si preguntar a tus sages no funcionan, estaremos de vuelta aquí. Entonces, ¿cuál es el malo en ello? El trek a Mithrathas se unen con Remnant. La mayoría de nosotros no lo intentamos. Pero tal vez podrías hacerlo. Seguid al río Remnant. Y mantén tu cabeza. Me odio escuchar algo terrible que suceda en busca de alguna antigua legendas. Están... Son como pirámides extraterrestres. Eh... Que ya, como digo, leo como les cuento, hemos tenido contacto con ellos. Eh... Fíjense que me marca aquí... En el mapa... Se está en descanso. Entonces... Eh... O sea... Vamos a hablar un poco más. La fabrica de la vida se descarga. Se empieza cuando la flora y la fauna mutan. Un crecimiento monstruoso, noctenable. El crecimiento de la vida se descarga. El cáncer, corrupción, deformidad. Las cosas se descargar, vivan y morir en un mes de días. La flora que ves ahora no es la flora que estaba hace dos días. Será otra vez más diferente en una semana. Pero... Todo parece tan vivo. La flora produce vida en abundancia. Pero no aportan la vida como se solía. Nuestros ecosistemas están perdiendo. Dar Pilev era una ciudad que era una ciudad rosa, ¿sabes? No. Ahora, mira. Hemos visto los señores en otras partes del planeta. Se empezó. Y se termina como esto. Bueno, hay que ayudarlos. El tema es que... Están brillantes para ti, Pathfinder Rider. El tema aquí es muy simple. El tema aquí es que, obviamente, la naturaleza... No, no sé si obviamente, porque yo les voy a explicar. Pero la naturaleza se está muriendo prácticamente. No se nota porque, claro, si nos ponemos del caso en que se está muriendo y lo vemos, se ve muy viva, ¿no? Pero, al parecer, eh... Y se está muriendo. Entonces... Lo que hay que hacer es... Eh... Volver a... O sea, averiguar qué onda los monolitos. Que es lo que realmente como que... Eh... Ver, pero... La verdad que no sé cómo llegar acá. Es como un poco raro. Fíjense que allá hay algo. Pero bueno, vamos a intentar... Viabilidad 8%. Fíjense que tengo poca viabilidad. Viabilidad. Por lo menos con ellos tengo poca viabilidad, ¿no? Hay mucho... No... A ver, la viabilidad para que la gente que no ha visto o que se salta los videos... Es, eh... La confianza que ellos tienen conmigo. O sea, si confían o no. Y esto se va ganando solamente con acciones positivas, por decir así. O sea, yo ayudo y ellos creen más en mí. Ese es el tema de la viabilidad. O sea... Si yo no ayudo, obviamente no van a confiar en mí. Y probablemente el juego no... No vas a avanzar más en el juego. Porque claro, te van a decir que no tienes... La suficiente confianza como para... Para que ellos te crean o te brinden un apoyo, ¿no? Que bueno es... Obviamente que si yo, por ejemplo, no conozco a una persona... No podría confiar en ella porque no la conozco. A menos que él me demuestre realmente que... Es una buena persona. Hay personas que, claro, te mienten y probablemente no sean tan buenas como dicen serlos. Eh... Pero... Eso no se sabe hasta que sucede. Así que... No es... No sé... No hay... No hay nada que uno pueda como... Por decirlo así... Saber hasta que suceda lo que tenga que suceder. Un poco raro mi explicación, pero bueno. Entonces, esto es... Esto es... El lugar donde vinimos en un par de visiones anteriores. Eh... Que encontramos solamente... Nada, prácticamente unos recursos. Y eso fue todo lo que encontramos. Eh... Aquí me marca que es abajo. No me marca que es arriba. Eh... La verdad... Yo no lo sé. Entonces... Obviamente aquí bajamos. Porque cuando llegas a esta zona... Uno abre... Eh... Ahora, yo no sé si pueda bajar. Pareciera que no. Uno abre... Uno abre... Estas cosas. Supuestamente acá hay algo que se puede escanear. No sé qué... Ahora resulta que, claro, esto ya no se puede utilizar. Fíjense que el panel ya no es utilizable. Así que no No lo sé Sigue siendo extraño Para mí esto No sé cómo voy a llegar A donde ellos creen que llegue Porque si lo veo en el mapa Fíjense que aquí Hay como una especie de puente O algo por el estilo Pero no sé O sea, a ver Tiene que ser alcanzable No es que no sea alcanzable Es alcanzable Pero dónde está la entrada No lo sé Si yo pudiera pensar algo Yo diría por acá Pero si se dan cuenta No hay ninguna entrada O algo Entonces tal vez No es por acá Me encantaría poder llegar Al sitio O sea Obviamente quiero seguir avanzando En las misiones Sobre todo si puedo estar En un planeta Y revisar bien Y acá está la zona Esto es la zona Silvestre central Parece que por acá Podría ser Parece No sé La verdad Fijémonos que aquí Por lo menos De este lado No habíamos bajado Eh... Le voy a sacar el escudo Y después Y después le voy a matar La verdad Esta fue como la única área Donde yo no bajé Voy a matar Voy a matar esto Pero Pero Ojo Débil es En qué sentido En el sentido De que De que No tiene mucha vida En eso Pero Con su rayo Me hacen mierda Ya se dieron cuenta Que los rayos Me hacen Me hacen mierda Entonces tenemos Dos sitios Uno hacia acá Y yo no sé Si esa agua Sea Pareciera Que es agua limpia Ahora cambio A modo Cambio a modo Escopeta Pero Creo que no me conviene Tanto la escopeta No tiene tanto Su alcance Más me conviene Usar esto Que en la pistola Y en esta zona Por lo menos Me muestran algo Fíjense Que me muestran Como Unos puntos Habían Como una especie De puntos Verdes Ojo Tanto la escopeta No lo voy a Tanto la escopeta No lo voy a Lo voy a Lo voy a cargantes el observador, bueno, ya sin escudo es diferente y entre ellos se pelean igual no sé si se dieron cuenta pero ya no me quedan tantas municiones ya no tengo balas me marcó, me marcó, me marcó que escaneara algo, pero y viene para acá, bueno, solamente por el hecho de que me están una estación necesito la estación si o si, esa es la estación está al lado acá, supuestamente está acá no, 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 no , no, no fluidòng no sé si puedo cambiar de equipamiento de armadura la verdad porque tenía aquí daño por energía de duración de efecto entonces estos está raro 15 pesos permanente brazo armadura de cráneo permanente armadura de no me deja cambiarlo ultra raro entonces me cambié un par de armaduras y me volví a llenar de balas yo no creo que se ya haya algo sinceramente pero bueno voy a ir igual se ve como limpio no por lo menos por lo menos no veo nada raro y obviamente bueno lo que me está marcando es hacia el otro lado no es hacia acá pero ya que estoy acá pareciera o sea como que pareciera que hay algo ahí arriba pero no sé tal vez tal vez no voy a intentar subir no pero ahí no voy a poder vamos a voy a intentar a no 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 se puede bueno entonces voy a seguir yo creo que no voy a llegar arriba ni cagando o tal bueno voy a seguir intentando un poquito más no tengo mucho mucho rato así que no quisiera como perder perder tiempo la verdad ya bueno no no voy a perder tiempo voy a volver no más no voy a ir hacia el otro lado que en realidad es el lado que tenemos que ir no no me he dado habilidades me he dejado las habilidades atrás no voy a gastar balas en eso porque no me conviene y eso simplemente es es agua es lo único yo creo que esta es la única forma de entrar a donde tengo que ir no no veo otro sentido la verdad no 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 y ver que encontramos un resto acá aquí fue donde bajamos y de aquí para allá ya no hemos revisado nada fíjense que allá está hay un francotirador ahí arriba y y y y y y por lo menos sabemos que sabemos que por lo menos creo que es creo que es hacia acá no estoy tan seguro no podemos darlo por hecho porque no sabemos la está matando fíjense que hay como una ruta marcada ahí no sé si la ven de acá pero lo voy a escanear wow me voy a mover porque me está atacando solamente a mí y no quiero wow no sé qué no sé qué le pasó al tipo pero se la dio conmigo se la había ganado conmigo este tipo esto ya son bichos que hemos visto esto ya son bichos que hemos visto vamos a hacer esto y y si la había visto antes pero no me como que había perdido el rastro voy a acercarme a recargar fíjense que allá arriba hay algo no sé si lo vieron panel o algo bueno entonces acá yo había visto una especie de línea fíjense ahí ahí hay algo pero viene no viene de ahí viene de adentro entonces yo supongo que esto es lo que estábamos buscando el camino ha sido usado pero no recientemente veo trácticas hacia un lado está ese cable que no sé qué será no hay nada no hay nada por lo menos no hay nada ahí ehm y ese tubo viene como de acá fíjense de arriba ojo ahí de arriba hay algo una reliquia una reliquia La campana arriba para que les lleguen las notificaciones de los videos y eso es bien. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalai 2, vamos a continuar con... ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cómo? Andromedas, sí sé que aparecí como medio rápido, pero es que justo en el episodio anterior estaba descifrando y aquí ya pudo descifrar y aparecieron ellos y se descongelaron. Pathfinder Rider, con la Iniciativa Andromeda. La Iniciativa, yo soy de otra galaxia, un momento, encontrarte tus espacios. Más alienígenas aparecen fuera de noviembre, ¿qué está pasando? La tecnología de la remnante aquí te dejó en algún tipo de estasis. No sé quién eres, solo quedé atrás. No creo que te recuerdas estar en la caja. Puedes cerrar tu equipamiento, nos vamos a dejar. Alerjame que hay un alien presente por el monolife. Eso fue bien. ¿Cuál es tu estatus, Rider? ¿Tienes descubrimos lo que pasó con el equipo de investigación? Hemos deactivado el campo de estasis. Están seguros y hacen su camino de vuelta. Es buena noticia. Debes venir también. Kiran, parece que quiere hablar con ti. Ya, entonces, lo hicimos bien, por lo menos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y aquí ya en el mapa, si se dan cuenta, no me marca absolutamente nada. Tenemos una cosa en el diario que supongo que... Este es el Nexus, esos higos. Son adicionales. Nada de eso... Yo creo que eso no está acá. No. Está cerrado, fíjense. Sí. Sí. La Arca Turina ya desaparecía desde Llego a los... Ha sido vista de turistas. Dios, con el informe del Arca Natun. Busca sus vivientes restantes del Arca Natanus. Pero... Como les vuelvo a decir, eso no me lo marca en el mapa. O sea, no me lo muestra como algo... Eh... Resaltado. Vamos a viajar rápido. Vamos a viajar rápido. Vamos a viajar. No. Eso es tan espera, fíjense, o sea, pero es raro porque no me lo resalta. O sea, no me lo muestra, ¿no? No me lo muestra. No me lo muestra. No, no, no me lo muestra. Kiran nos dijo todo. Incluso tenía fotos. Te lo siento por el bendecimiento que recibió de mí antes. No te preocupes. No tenías razón para confiarme. Los últimos aliens que conocisteis fueron Cat. Ryder, lo que has hecho aquí, tu entendimiento remnente y tu Sam, deberían convierte Efra. Eres un aset. Deberíamos hablar con él lo pronto que pudiéramos. Quizás en la Tempesta. Kiran, yo he estado pensando. Si Ryder pudiera usar remnente, ¿no pudiéramos fijar los monolinos? Stop de desgracia de Haval. ¿De desgracia de Haval? Esto va a tomar tiempo para explicar. Podemos discutirlo más adelante cuando tengas tiempo. Ve al árbol o al boleto. Nuevamente subí. ¿Estás diciendo algo sobre el planeta que está en desgracia? No se parece así, pero Haval está enfermo. Empezó aquí, con mutaciones incontroladas en la vida organica, matando algunos, cambiando otros en poesía. Estamos empezando a ver lo mismo. El ecosistema del planeta está creciendo, lentamente pero lentamente. Es los monolinos. Solo hay dos de ellos, cuando debería haber tres. Hay mucho vida aquí. Tiene que funcionar. De alguna manera, más probablemente. Pero los monolinos son responsables por propagar las instrucciones de los planetas. Con solo dos de tres monolinos trabajando, las instrucciones están imbalanced. Así que la vida está imbalanced. Nunca hemos intentado preguntar a los sábios. Puede haber algo en su historia. Los sábios, a ver. Hay un monolito que no está activo ahora, ¿no? A ver. El viejo remnante edificio allí. Ellos trajeron sus familias de vuelta a un momento después de la reunión. Ellos creen que isolación mantiene la puridad de los historias. En evitando que la contaminación de los pensamientos modernos. Basicamente. Ellos probablemente no entiendan o preocupan si se matan. Si preguntarás a tus sábios no funcionará, podríamos volver aquí. ¿Qué es la fuerza de la mente? El trek up Mithrathas teem con Remnant, la mayoría de nosotros no lo intentamos, pero tal vez podías hacerlo. Seguid el río Remnant, y mantén tu cabeza. Me odio escuchar algo terrible que sucedió en busca de alguna antigüedad. Ahora, como les cuento, hemos tenido contacto con ellos. Fíjense que me marca aquí, en el mapa. Se estaba en descanso. Voy a encontrar un rider. ¿Qué pasa con Avaro? La fábrica de la vida se muestra. Se empieza cuando la flora y la fauna mutan. El crecimiento monstruoso, noctenable. Cáncer, corrupción, deformidad. Las cosas brindan, vivan y mueren en un par de días. El jungle que ves ahora, no es el jungle que fue dos días hace. Será diferente de nuevo en una semana. Pero, todo parece tan vivo. Avaro produce vida en abundancia, pero no suporta la vida como era. Nuestros ecosistemas fallan. Dar Pellev era una ciudad, ¿sabes? Ahora, mira. Hemos visto los signos en otras partes del planeta. Se empezó, y se termina como esto. Bueno, hay que ayudarlo. El tema es que... El tema aquí es muy simple. El tema aquí es que, obviamente, la naturaleza... No, no sé si obviamente, porque yo les voy a explicar. Pero la naturaleza se está muriendo, prácticamente. No se nota porque, claro, si nos ponemos del caso en que se está muriendo y lo vemos, se ve muy viva, ¿no? Pero, al parecer, sí se está muriendo. Entonces, lo que hay que hacer es volver a... O sea, averiguar qué onda los monolitos. Que es lo que realmente como que... Ver, pero... La verdad que no sé cómo llegar acá. Es como un poco raro. Fíjense que allá hay algo. Pero bueno, vamos a intentar... Viabilidad 8%. Fíjense que tengo poca viabilidad. Viabilidad. Por lo menos con ellos tengo poca viabilidad, ¿no? Hay mucho... No... A ver, la viabilidad para que la gente que no ha visto o que se salta los videos... Es la confianza que ellos tienen conmigo. O sea, si confían o no. Y esto se va ganando solamente con acciones positivas, por decir así. O sea, yo ayudo y ellos creen más en mí. Ese es el tema de la viabilidad, o sea... Si yo no ayudo, obviamente no van a confiar en mí. Y probablemente el juego no... No vas a avanzar más en el juego. Porque claro, te van a decir que no tienes... La suficiente confianza como para... Para que ellos te crean o te brinden un apoyo, ¿no? Que bueno es... Obviamente que si yo, por ejemplo, no conozco una persona... No podría confiar en ella porque no la conozco. A menos que él me demuestre realmente que... Es una buena persona. Hay veces... Hay personas que, claro, te mienten y... Probablemente no sean tan buenas como dicen serlos. Ehm... Pero... Eso no se sabe hasta que sucede. Así que... No es... No sé... No hay... No hay nada que uno pueda, como por decirlo así... Saber hasta que... Suceda lo que tenga que suceder. Un poco raro mi explicación, pero bueno. Entonces, esto es... Esto es... El lugar donde vinimos en un par de visiones anteriores... Eh... Que encontramos solamente... Nada... Prácticamente unos recursos... Y eso fue todo lo que encontramos. Eh... Aquí me marca que es abajo, ¿no? O sea... No me marca que es arriba... Eh... La verdad... Yo no lo sé. Entonces... Obviamente aquí bajamos... Porque cuando llegas a esta zona... Uno abre... Eh... Ahora... Yo no sé si pueda bajar. Pareciera que no. Uno abre... Uno abre estas cosas... Y... Supuestamente acá hay algo que se puede escanear... No sé qué... Ahora resulta que... Claro... Esto ya no se puede utilizar. Fíjense que el panel ya no es utilizable. Así que... No... No lo sé. Eh... Sigue siendo extraño para mí esto. No sé cómo voy a llegar a donde ellos creen que llegue. Porque si lo veo en el mapa... Fíjense que... Aquí... Como... Hay como una especie de puente... O algo por el estilo... Pero no sé si... O sea... A ver... Tiene que ser alcanzable... No... No es que no sea alcanzable... Es alcanzable. Pero... Dónde... O sea... Dónde está la entrada... No lo sé. Y yo me... O sea... Si yo... Pudiera pensar algo... Claro... Yo diría por acá... Pero... Si se dan cuenta... Eh... No hay ninguna entrada... O algo... Tal vez... Tal vez... No es por acá... Me encantaría poder llegar al sitio... O sea... Obviamente quiero seguir avanzando en las misiones... Sobre todo si puedo estar en un planeta y revisar bien... O sea... De acá está la zona... O sea... Si parece... No sé... La verdad... Fijémonos que aquí... Por lo menos de este lado... No habíamos bajado... Eh... Eh... Esta... Esta fue como la única área... Donde yo no... No bajé... Voy a matar esto... Esto... Me van a matar... Me van a matar... Me van a matar... Uf... Ese rayo es... Uf... Muy fuerte... Ellos son débiles... Pero... Ojo... Débiles... En qué sentido... Eh... En el sentido de que... De que no tiene mucha vida en eso... Pero... Con sus rayos me hacen mierda... Ya se dieron cuenta que los rayos me hacen... Me hacen mierda... Entonces tenemos dos sitios... Eh... Uno hacia acá... Y yo no sé si esa agua sea... Pareciera que es agua limpia... Ahora cambio... A modo... Cambio a modo escopeta... Pero... Creo que no me conviene tanto la escopeta... No tiene tanto su alcance... Más me conviene usar esto... Que es la pistola... Y en esta zona... Por lo menos me muestran algo... Fíjense que me muestran como... Unos puntos... Eh... Había como una especie de puntos... Verdes... Um... Por lo menos justamente pasa... Un, menos de venta... Un... Comencio... Un... Un... Encargan... Ya jaja... Un... Un... Voy a... Seguir avanzando mientras que ellos se encargan de eso... ¡Gracias! El observador, bueno, ya tiene escudo, es diferente Y entre ellos se pelean igual No sé si se dieron cuenta, pero... Ya no me quedan tantas municiones Yo no tengo alas Entonces me marcó, me marcó, me marcó Que escaneara algo, pero... Ah, eso Y viene para acá, bueno, solamente por el hecho de que me están Una estación Necesito la estación, sí o sí Esa es la estación Está al lado acá, supuestamente Supuestamente está acá No No sé si puedo cambiar de equipamiento a armadura, la verdad Porque tenía aquí daño por tecnología de duración de efecto Entonces, esto es... Está raro, 15 de peso de arco Permanente Armadura de cráneo permanente Armadura de... No me deja cambiarlo Ultra raro Entonces me cambié un par de armaduras Y me volví a llenar de balas Yo no creo que hasta allá haya algo Sinceramente Pero bueno, voy a ir igual Se ve como limpio No Por lo menos Por lo menos No veo nada raro Y obviamente Bueno, lo que me está marcando es hacia el otro lado No es hacia acá Pero... Ya que estoy acá Pareciera O sea, como que pareciera que hay algo ahí arriba Pero no No sé Tal vez Tal vez no Voy a intentar Subir No, pero ahí no voy a poder Vamos a... Voy a intentar No No No, no se puede Bueno Entonces voy a seguir Yo creo que no voy a Llegar arriba Ni cagando O tal Bueno, voy a seguir intentando Un poquito más No tengo mucho Mucho rato Así que no quisiera Como perder Perder Tiempo, la verdad Ya, bueno No, no voy a perder tiempo Voy a volver nomás Me voy a ir hacia el otro lado Que en realidad es el lado Que tenemos que ir No, no me he dado habilidades Me he dejado las habilidades atrás No Voy a gastar balas en eso Porque no me conviene Y eso simple y llanamente Es... Es agua Es lo único Yo creo que esta es la única forma de entrar A donde tengo que ir No No veo otro sentido La verdad Yo voy a... Te quiero ir a un saludo Y ver que encontramos Un redstone Aquí fue donde bajamos ¿Ok? O sea, de aquí para allá Ya no hemos revisado nada Fíjense que allá Hay un franco tirador ahí arriba No se Por lo menos Sabemos que por lo menos creo que es Creo que es hacia acá, no estoy tan seguro No podemos darlo por hecho porque no sabemos Me está matando Fíjense que hay como una ruta marcada No sé si la ven de acá Lo voy a escanear Me voy a mover porque me está atacando solamente a mí No sé qué le pasó al tipo pero se la dio conmigo Se la había ganado conmigo Estos ya son bichos que hemos visto Vamos a hacer esto Voy a acercarme a recargar Fíjense que allá arriba hay algo No sé si lo vieron Panel O algo Entonces acá yo había visto Una especie De línea aún Fíjense ahí Ahí hay algo Pero viene No viene de ahí Viene de adentro Yo supongo que esto es Lo que estábamos buscando Hacia un lado está ese cable Que no sé qué será No hay nada Por lo menos no hay nada Ahí Y ese tubo viene como de acá Fíjense arriba Ojo Ahí arriba hay algo Una reliquia Ahí arriba había gente Ya no está Así que nada Chicos eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme like Y comenten Bajo el video Compartan el canal Y abreten la campana arriba Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Y eso Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!